Me estoy enfrentando con Undertaker. Ah, no, es este Waffen. El 79. Lo maté. Estoy con varios enemigos. Oye, ese tal Waffen es de aquí, eh. Ah, ¿neta? Sí, es de San Nicolás. Uy, están en peligro ellos. Bueno, todos ustedes. Tu misión es protegerlos con tu vida. Me quedo sin munición. Dejé inhabilitado un 109. Oh, no, Alan. Carajo. ¿Qué fue? ¿Lo mataron? Pues están en peligro. Nada más puede acabar con 209. Psst, Roger. Psst, Lely se va a valer. Psst, ya me dio la flak. Estoy todo engumiando. Tengo que salir de aquí. Sí. No, ya, ya valió. Mira, el motor se me dañó. ¿Me conviene más atrezar en tierra o en agua? ¿Cuál de las dos? En tierra. Uy, te mató. ¿Quién? ¿A mí? Minsk. No, yo borré a Minsk. Chécate bien. Minsk. Sí, yo maté a Minsk. Él no me borró. Ah, tú lo mataste. Sí, ya me había asustado. Sigo vivo. Ah, ok. Yo atrabajo todo lo dejé humeando. No sé si vaya al lugar a aterrizar. Minsk, realmente voy a tener que aterrizar en el césped. No sé si vaya a tener que aterrizar en el césped. No sé si vaya a tener que aterrizar en el césped.